Se que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena Yo tengo 62 años y gracias a Dios y a ustedes Voy a recibir este don de Dios que nos mandó esta agua al corozo Voy a recibirla antes de los 63 años Esta es una bendición de Dios que nunca se había visto aquí Se que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores, verazas Tentar al futuro Con el corazón Bueno, vivíamos antes buscando el agua en los pocitos Y en los ríos contaminadas Y es una bendición de Dios porque nos unimos todos En el Comité de Agua Junta llegaremos Y logramos formar una agrupación Para atraer un proyecto comunitario Eso se llama una acción comunitaria Que va en beneficio de todos Y ese proyecto de San Agua Valía en beneficio de todos Y todas Que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores, verazas Tentar al futuro Con el corazón